Aquí estoy con el ex arquero de Barcelona, Rory Aragón. Y en Melec, ¿en qué equipo no me has jugado? Melec, Barcelona, Deportivo Quito. ¿Qué equipo más? Asogue, Muchurruna, Inter de Milán. ¿En el Inter de Milán tuviste? Estándar de Lies, sí, y en Turquía también. Habla serio. ¿Cuántos años tuviste por allá por el exterior? Como 7, 8 años. ¿Fuiste campeón por allá? Viví campeón por allá. ¿Y por qué te veniste para acá? Porque la vida es así, ñaño. ¿Dónde hubieras venido? Porque aquí no menosprecian a los ecuatorianos. ¿Los mismos ecuatorianos? ¿Sí te has dado cuenta o no? Claro, ese es el mal de nosotros. El peor enemigo del ecuatoriano es el ecuatoriano mío. ¿Y ahora qué te dedicas, ñaño? Bueno, ahora estoy de empresario. Tengo una asociación formada en Bélgica con otros compañeros, exjugadores. Y estamos moviendo jugadores. ¿Empresario de qué equipo? No, 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 sin equipo. Puro buscatalento, puro buscatalento. Ya, te voy a recomendar a mi sobrino. Renato Cabeza. ¿Tú lo conoces a Cabeza? Sí, sí, sí. El hijo de Diego. El hijo de Diego. ¿Sí la viste jugar? Sí, lo he visto. Sí la mueve el pelado. Ya, ñaño, que le apoyes a mi sobrino, te doy un billete. Ya, tranquila. Oye, ¿cuántos años en Barcelona? En Barcelona uno, 2011. ¿Un año nomás? Sí, uno nomás. ¿Y qué pasó? Nada, el fútbol es así complicado. Complicado, ¿no? Bueno, ¿y el fútbol qué te ha dejado? El fútbol, buenas amistades, una solvencia económica. ¿Ah, tienes plata? Un poquito. Chú, pero ya, ¿por qué te haces un billete, pues, ñaño? Al 20% estoy prestando. Ah, sí tienes, ah, chévere, pues bajando, ñaño, que viva bien. ¿El hermano es tu hijo? Ah, él es mi sobrino. Pero también tapa el hermano, también tapa. Ah, los huecos de la casa. Pero, ¿y en Esmeralda? ¿Vives aquí o en Esmeralda? No, estoy aquí ahora, pero estoy moviéndome Esmeralda, Guayaquil, Esmeralda, Guayaquil. ¿Tienes allá futbolistas esmeraldeños? Claro, ahí tengo unos 15 chicos que son harta pelota. ¿Pero no han salido muchos jugadores esmeraldeños? No, es que recién empecé ahora, comienzo de año. Ah, ¿tienes un equipo ya? Claro. ¿Cómo se llama el equipo? Tranquilo. No, tranquilo. Que cuando lo inscriba ya, ya esté todo bien. ¿A dónde lo van a inscribir en él? Ya ahora, en julio. ¿A dónde lo...? ¿Cómo se llama? ¿Rory Jaragón? La realeza, R.A. ¿Y qué quiere decir la realeza de él? Rory Jaragón, que es parte de la realeza. ¿Tú eres de la realeza? Ya sabes. ¿Oye, eres casado o soltero? Ah, yo soy casado. Divorciado primero y después casado. ¿Y ahorita tienes mujer? Claro. Habla en serio. Macho alfa, pues chico, tienes que tener mujer. Te voy a hacer una pregunta aquí, media inscrita, porque te vas a ver. A ver. ¿Tú alguna vez has consumido droga? Nunca. ¿Y si te han brindado o no? Siempre. ¿Y nada? Nunca. Ah, ya chévere. Oye, pero tu retiro del fútbol fue medio oscuro, poñal. No, no he hecho el retiro todavía. El retiro lo hago después cuando tengo unos 70 años, por ahí. Mientras tanto, no me puedo retirar aún del fútbol. Pues si te llamo a un equipo, ¿tú juegas? No, ya no. ¿Y no sé si ya te has retirado? No, no, no. Ya las piernas y el corazón ya no están con la misma fuerza para levantarme en las mañanas y ir a entrenar. Ahora estoy dedicado a otras cosas. ¿Qué tiempo tuviste en Nacional de Quito? En Nacional tuve un año, 2005, 2006 y 2010, 2011. Pero aquí no quedaste campeón en ningún equipo. Solamente con Emelec, bicampeón. Habla serio. Claro. Y ahora no te llamaron para que celebraran los 90 años en el equipo. No estaba en el país. Ah, no estaba en el país. Bueno, mándale un saludo a todos tus admiradoras. Un saludo, un fuerte abrazo de fútbol. De parte de Rory Jaragón. Pila, cuídese. El mejor alquiler que ha tenido en la selección ecuatoriana. Dale, ya. ¿Tú fuiste seleccionado? Estuve ahí en la sub-18, sub-20, sub-23, con el bolillo en uno que otro partido. ¿Y todo bien? Todo bien. Ya, ñaño, que Dios te bendiga. Igualmente, mi pana. Te pases bien. Saludos a la familia por allá. ¿Cómo se llama el equipo? ¿Cómo se llama? Tranquilo. Ay, da, se me fue alquiler de Barcelona, del embelec.